Con cariño desde México, lo mejor del agave joven en estas botellitas. ¿Qué pasó? ¿Tratar de salir? Sí, es que queríamos estirar las piernas. Nos duelen las rodillas, estábamos desde ayer en el camión y... Mejor se quedara dentro, Sofía, poder hablar. El agente, el FBI. ¡Vaya, girl! Ahora no, ahora no. ¡No! 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 ¡No, suécame! ¡Ven, ven! ¡No! ¡Ah! 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 Los paramédicos ya están en camino. Tu esposa, salir de control. ¿Y tu gente de seguridad? Ervin, era el día libre a todos. No poder correr el riesgo de que ver a ti aquí o que hablar con alguien. Tu esposa es un problema, debiste matarla desde el día primero. Irvin, entiéndelo, por favor. Fue el policía desde la Interpol que la manipuló. Él y la periodista. Pero Sofía no tuvo la culpa de nada y yo ya los quité del medio, ¿ok? Y tu esposa tiene que morir. Irvin, ten un poco de sentido común. ¿Quieres? ¿Cómo la voy a matar? Es mi esposa y está con mi hija. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lo voy a explicar a la gente en México? Por favor, déjame ir por ellas. Y yo las regreso a México, ¿está no vas a hacer nada? Y me encargo de todo. ¿Cómo estamos, doctor Márquez? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Joel está contigo? ¿Para qué lo necesitas? Es que tengo los resultados de la autopsia y quisiera discutirlos con él. Bueno, es mal momento. No se siente bien, está herido. Pero, ¿herido cómo? ¿Fue grave? ¿Pasó algo? Bueno, lo que... Márquez, hablas con Joel. Ya tienen los resultados de la autopsia, necesito verlos. Sí, sí, tengo los resultados, pero me gustaría discutirlos contigo personalmente en mi oficina, no por teléfono. ¡Órale, hijos de la fregada! Dejen ahí. Tranquila, madrecita, no se le vaya a salir un tiro. Madrecita, tu pinca abuela. ¡Ándale! ¡Lárgate de aquí! Nos vamos y me da el disco que le dio la señora Sofía. Ya le habla a la policía, ya vienen para acá. ¿Para quién creen que trabaja la policía, Elisa? Pues para el Gover. Doña, entiéndanle, conviene más darme el disco a mí. Esos desgraciados se la van a llevar a los separos y ahí sí le van a sacar toda la información a la mala. Esos hijos de la ching... no respetan ni a su madre. Tienes tres segundos para largarte. ¡Órale, sáquense! ¡Uno, dos, tres! A mí ninguna vieja me da órdenes. El senador Cummins también es parte de esta red de tratantes. Por eso llamo a Ernesto. Yo supongo que me iban a desaparecer. ¿Y por qué no busca al otro policía, al que le iba a esperar en Macallan? Porque no confío en nadie, Elisa. No creo en nadie. Solamente en ti. Usted sabe que conmigo puede contar siempre. ¿Pero yo? ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? No, tú... tú has hecho mucho. Es muy fuerte estar sola en esta situación. Yo a veces siento que... que no voy a poder. Pero no me puedo rendir. Tengo que seguir adelante por ella. Ay, doña Carmen. Respire profundo. Doña Carmen, está viva, doña Carmen. Está viva, doña Carmen. Es un milagro. Respire profundo, ¿sí? Respire profundo, por favor. Respire. ¿Está bien? Sácame, doña Carmen. Sácame de aquí. No, no la puedo sacar. No la puedo sacar. La ambulancia la está esperando y hay que llevarla al hospital. No. Si me llevas a un hospital, me van a matar. ¿Cómo que la van a matar? Vamos. Ayúdame. Suéltame. 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 Escúchame, escúchame. ¿Dónde está tu mamá? Dime dónde está tu mamá. No sé, pero la odio. Suéltame, hijo. Suéltame. A guarda. Bye. Oh, jeez. Always good seeing you, Patrick. Do you realize what you've done? Ah, you knocked out the governor's bodyguards. You went into his home like a common criminal. Just cut some slack. My head is killing me right now, please. No me don't give a shit about your head. You almost created an international scandal. You compromised our operation here in Mexico. And all because of what? Because you fell in love? Can she just calm down? Everybody's looking at us. I just did what I had to do, okay? I needed to find out if Sofia was in that place. That's all. Joel, I pulled strings to get you out of here. Por los resultados de la autopsia y por otras pruebas importantes que tiene la Policía Federal llegaron a la conclusión de que fue ella quien le disparó. Sofía fue quien mató a tu hermana. Mamá, no es justo. El trabajo de tantos años perdido en un instante. Mira, Elisa, yo lo que necesito saber es en qué líos te metiste, mija. ¿Qué caramba se traen la esposa del gobernador y tú? Prima, ¿cómo estás? Yo creo que se siente mal. Voy a ir a verla, ¿puedo? Adelante. Permiso. Sí, sí, sí. Elisa, ¿qué pasa? ¿Te sientes mal? Váyase de aquí. No quiero verla. ¿Cómo? Llévese a su hija. No se le ocurra volver a acercarse a nosotros. Tenemos entendido que usted tiene una amistad personal con Sofía Villavicencio. Ella estuvo aquí por su culpa y quedará herido. Esa mujer es un problema. Mucho problema. Elisa, tienes toda la razón para sentirte furiosa conmigo, pero jamás imaginé que iba a causarte este daño. Por primera vez me arrepiento de todo lo que hice. Ayudé a una madre a encontrar a su hija y sin querer provoque una tragedia para ti y para tu familia. Espero que algún día logres perdonarme. Esto es todo lo que puedo dejarte para compensar, aunque sea con algo lo mucho que perdiste. Perdóname, Sofía. Fue muy injusta con usted. Perdóname. ¿Hala español? ¿Sí? Estoy buscando a mi marido. Me han dicho que tienen aquí a alguien que corresponde a sus características. Voy por el doctor. No, 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 no. Quédate. Me hace bien sentir tu mano. Steve. Dios mío, ¿qué te ha pasado? ¿Quién eres? Margot. Tu mujer. ¿No me reconoces? Steve, no me reconoces ni un poco. Soy tu mujer. Y si eres mi mujer, ¿por qué no viniste antes por mí? Cariño, yo estaba en Madrid. ¿Recuerdas? Necesitaba ventilar unas cosas y además si yo hubiera sabido que estabas en estas condiciones... No, no, no entiendo nada. No entiendo nada. No sé quién eres. Yo había venido antes si hubiera sabido que estabas... Estoy mareando. Tranquilo. Estoy mareando. Tranquilo, no te preocupes. ¿Qué te duele? ¿Qué? ¿Se puede? No, se encuentra muy mal. Voy por un médico. ¿Qué pasa? Quédate con él, por favor. Steve, ¿qué tienes? ¿Qué pasa, mi hermano? Todo está bien, tranquilo. Steve, Steve, ¿te acuerdas la última vez que nos vimos que te pedí que te encontraras con Elisa? ¿Elisa? Sí, mi mujer. Elisa, ¿dónde está Elisa? ¿Qué pasó? ¿Le entregaste a sobra? Estuvo aquí. Quiero verla. No hice mi trabajo, no estuve donde... No estuve... No estuve donde tenía que estar. Y mi hermana está muerta, ahora la estoy enterrando porque no hice lo que tenía que hacer. Joel. This is not your fault. ¿Ok? It's not. Recibió el documento justamente el día que la mataron. Every single piece of this puzzle falls into place right now. Irene recibió el documento, le llamó a Sofía para reclamarla. Sofía fue a verla y... la mató a sangre fría. So, all this time... hemos estado protegiendo al asesino de mi hermana. ¿Hola? Buenas noches. ¿Este es el número para reportar un reloj robado? Sí, este es el número. ¿Quién es el reloj? Tengo entendido que hay recompensa. Si nos das la información que necesitamos y el reloj, hay una recompensa. Si no, no me las perdí el tiempo. Wait, wait, wait. What are you doing? Just give it a sec. Just give it one second and you'll see. ¿Sí? Dime. Mire, el reloj no lo tengo yo, ¿sí? Está en Los Ángeles, en una casa de empeño. Lo acaban de dejar. ¿Trajiste el dinero? Solamente la mitad. La otra mitad te la voy a dar cuando me des la información que necesito, como acordamos. ¿Cómo llegó ese reloj a la tienda de empeño? Un amigo mío me dijo que una mujer apareció y le vendió un reloj de oro carísimo. Parece ser que necesitaba unos pasaportes falsificados. ¿Unos pasaportes para viajar a dónde? Mira, yo solo vine a hablar del reloj, ¿sí? Si querés más información. Sí, quiero más información sobre ella, sobre el reloj, sobre todo. Quiero saber eso todo. ¿Cuánto crees que me vaya a costar eso? No sé. Mira, ella fue a este lugar, pidió los pasaportes, ¿sí? pero a la hora de pagarlos no los pagó. Parece que se arrepintió. Se arrepintió. ¿Y tú la viste? Sí, la vi. ¿Es ella? Sí. Mira, yo de verdad no quiero tener ningún tipo de problema. Yo la conozco, pero nada más que eso. Yo no sé dónde vive ni tampoco sé cómo contactarla. No sabes dónde vive. No sé si te llevo un rato a que descanses en la cárcel. Mira. ¿Te acordarás de dónde vive y de cómo puedas contactarla? Mira, yo lo único que te puedo decir es, la única información que te puedo dar es esta. Acá está la dirección de la casa de empeños, ¿sí? Eso es lo único que sé. Unos buscan el sueño americano y yo tendré que escapar de una pesadilla. Cruzar definitivamente es la mejor opción. Para mí, Cruzar es